¡Suscríbete! La verdad es un lujo poder tener artistas como Mariana que puedan poner el nombre guatemalteco. Así que sin más, por favor un fuerte aplauso y les dejo con Rúmores. No me siento segura, segura, segura sola. Volverá el tiempo que vivimos tú y yo Para besarte y abrazarte otra vez Y sin embargo me pregunto por qué Él no está sola recordando el hallar Dicen que tú vuelves La, na, 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 na Ramones, ramones de la, na, 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 na No me siento segura, segura, segura Sola con mi pena No es posible que me sientas segura, segura, segura Sola, estoy sola Yo quisiera no creer por pena Entonces con el tiempo sana Na-na-na-na Na-na-na No me siento segura, segura En tu corazón Gracias